Bueno, 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 quien me haya hecho un poquito de caso con las inversiones estará frotando las manos, una inversión que he calculado en unas 5 semanitas, ya queda solamente una para recoger beneficios, todo esto de aquí ya tiene un montón, un montonazo de beneficios, ¿vale? Pero no estamos aquí para hablar de esto hoy, no pasa que en los futchampions, sobre todo y en el clasificatorio, últimamente os emparezcan con gente muy buena y cuando vais ganando un partido insufrible, todo el mundo explotando los bugs, siempre te metes la presión en el 89, en el 91, te marcan un gol y te empatan, hoy te traigo una plantilla para salvar eso, o sea, más bien una plantilla, no una táctica para salvar esto, ya que vamos a ver una táctica para ganar partidos, para aguantar el resultado, que nos va a funcionar muy bien, yo la pongo como ultra defensiva, le damos cuando estás jugando normal, dos veces a la izquierda y ponen la última táctica dentro de las que estáis viendo, por ejemplo, está la defensiva, ofensiva, ultra ofensiva y ultra defensiva, yo lo utilizo para esto, para mentalmente que tampoco se me vaya mucho el tema a la hora de tener que pensar mucho, ¿no? Esta cual era, esta era, tal, lo voy poniendo en orden, modo de juego normal, defensivo, ultra defensivo para aguantar resultados, ofensiva y ultra defensiva para remontar. La formación es una 4-2-3-1, aquí vamos a tener que poner a los jugadores, como estáis viendo más o menos, yo pongo al jugador más alto arriba para recibir los despejes, vamos a tener que despejar en alguna ocasión, dos jugadores rápidos a las bandas, en esta ocasión, llego hasta, diréis, bueno, llego hasta muy rápido, ¿no? Pero vaya, actualmente dentro de los que tenemos aquí es uno de los más rapidillos, pero vaya, si queréis, pues Ascencia a lo mejor es un poquito más natural, Fekir por Fred, que Fred es el más defensivo de todos, siempre me gusta tenerlo a la derecha, pero estos son algunas tonterías pequeñas, ¿vale? Estilo de juego equilibrado, porque si pones repliegue, la gente se va a volver loca y te va a empezar a presionar, va a empezar a meterte en el área y es bastante complicado, ¿vale? Vamos a tener anchura 45, para juntar un poquito más de la cuenta la línea, profundidad 45, es algo que me funciona, los números impares, parece que funcionan mejores que los números pares, un tipo de construcción lenta, ¿esto para qué? Para que no se pierdan de la posición a la hora de recuperar la pelota, ya que si no, tu jugador se va a ver solo contra tres adversarios del rival, con una presión intensa, que la máquina vaya a quitarte la bola a saco y vas a perder la pelota, ¿vale? Y arriba desmarquen ataque, ¿esto para qué es? Esperamos a que los dos de arriba vayan, los dos que están en banda, mejor dicho, vayan corriendo por los laterales y poder pegarle un triangulazo y rascar un minutillo o dos minutillos más, y si sabes moverte un poquito en el balón y eso, incluso generar una ocasión de gol y terminar de salvar el partido, que es lo que a mí me pasa normalmente, porque cuando aguantas la pelota en tu campo, como que tus jugadores se vuelven un poquito inútiles, ¿vale? Empiezan como que de repente no saben pasar, va muy lento, no hay espacio de pase, entonces esto es lo mejor que hay. Fútbolista en el área solamente tres, esto es para que no se vuelvan loco tampoco y a la contra sean sus tres delanteros contra tus cuatro defensas, esto nos va a poder permitir tener un poquito más salvado el equipo dentro del juego, córner uno porque vamos a sacar en corto y faltas tres porque vamos a sacar de jugada ensayada. En la instrucción aquí viene lo importante, ¿vale? En el portero vamos a dejarlo normal, en equilibrado y equilibrado, y en las defensas igual, vamos a dejarlo en equilibrado. Normalmente esto se toca poco, incluso en la jugada un poquito así si tienes un portero muy bueno, puedes ponerle esto, guarda meta libera y sala por los centros, esto te da un plus que si no lo pones algunos jugadores no lo tienen. Yo por ejemplo lo tenía cambiado y lo voy a poner, ¿vale? Laterales, quedarse atrás al atacar, intercepciones, conservadoras y avance para no perder, para que no intente cortar un pase que le da a la espalda por ejemplo a un Sterling o un Sala, y como intente coger ese pase que le pongan normal o agresiva e intente cortarlo, ya tienes otra vez una jugada de riesgo de gol y la verdad que es bastante complicado. El lateral derecho igual, quedarse atrás al atacar, conservadoras y avance para poder tener aquí al jugador siempre, que sepas que va a estar pegado en la banda y si sube un poco y se junta con el extremo, que lo va a hacer muy poco, pues te pasa lo mismo, ¿vale? El centrocampista defensivo, en este caso, yo el de la derecha, el de la izquierda un poquito más el jugón, cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar y marcaje al centro, y el que es un poquito más ofensivo, como estáis viendo en esta ocasión, lo vamos a repetir, ¿vale? Cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar y marcaje de centro, que no se vuelvan locos, que intenten ponerse escalonadamente dentro de la alineación rival, sobre todo de cara a intentar tapar un pase a la espalda, aunque si te lo da por arriba vas a tener que tirar de skill y de maniobras tuyas para poder defenderlo ya que está bastante roto. Los extremos, bajar a defender y entrar al remate, esto es para los triangulazos que os he dicho antes, ¿vale? A la hora de despejar y bajar a defender y entrar al remate el de la derecha también. Arriba, gorecha, gorecha, que me tocó rojito, la verdad que bastante bueno. Quedarse arriba y quedarse en el centro, esto nos va a tirar un poquito más el equipo, va a estar muy bien a la hora de que el rival recupere la pelota y nos vaya a atacar, y a la hora de pegar un pelotazo arriba, siempre vamos a tener al tío más alto arriba, que va a intentar bajar la pelota o prolongar, le da simplemente un X al lado y vas a tener al extremo y vas a poder hacer una jugada, ¿vale? Quedarse en el centro y arriba, así que nada, espero que os ayude bastante, es una táctica que funciona, a mí me funciona siempre, sobre todo ahora me está poniendo con portugueses, ya sabéis que España, por ejemplo, contra Portugal o Alemania, va en una diferencia de delay, ping, una barbaridad de diferencia, ellos van volando, nosotros vamos un poquito torpes, si no eres de Madrid o Barcelona, y se nota mucho, y encima si tienes jugadores buenos, se nota mucho, es muy difícil defender un Mbappé o un Messi, y si le marcas un gol, está el partido apretado, te estás jugando algo en FUT Champions, o el rival un poquito guarrete, que te marque, ir a penalti, la tensión esa te la puedes evitar con esta táctica, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.